Vengo a reunir Vengo a reunir Todas las naciones Todas las naciones Vendrá Viverá mi gloria Vendrá Viverá mi gloria 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 Encontré en ellos una señal Y los enviaré a las naciones más lejanas Para que anuncien mi gloria Para que anuncien mi gloria Glorna, glorna, glorna Glorna, glorna San a vuestros hermanos Entre todas las naciones Con población al Señor Con población al Señor Glorna, glorna, glorna Glorna, glorna Glorna, glorna Glorna, glorna ¡Gracias!